Los parlamentarios también muestran su enojo con la gestión del ministro de Salud, Julio Mazoleni. El diputado Sebastián García, del partido Patria Querida, dijo este jueves que el ministro debería considerar renunciar por la serie de irregularidades que se dieron en cuanto a la compra de insumos contra el COVID-19, como también la falta de atención a pacientes de otras patologías en el sistema de salud pública. Cuestionó que la única información que se dé desde el Ministerio de Salud es el tuit diario en que se reportan los casos de coronavirus y la cantidad de fallecidos. Y mientras, ¿qué va a pasar? Mientras, ¿qué pasa con la ejecución de fondos? Mientras, ¿qué pasa con el cheque en blanco que se le dio? Mientras, ¿qué pasa con el bendito sistema sanitario? Que los hospitales que están colapsados, los tiempos para toma de muestras que son eternos. Entonces, sí, realmente es preocupante. Y así como decir, ¿hasta qué punto ya es Salud Mazoleni? Es el que tiene que considerar un paso acostado en esta situación tan compleja. No sé si es Salud Mazoleni, ¿verdad? Yo creo que hay que pensar incluso en otros integrantes del gabinete, en otros integrantes del equipo, ¿verdad? Que realmente no son capaces de responder a la altura de lo que es la necesidad respecto. Salud Mazoleni 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 Gracias.